Ayúdame Señor a soportar las pruebas Porque hay momentos que siento desmayar Y solo tú Señor con tu poder me llevas A seguir mi carrera triunfante hasta el final Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad En este mundo es cierto, tú eres mi roca eterna En este mundo vano, tú eres mi sostén Permíteme Señor servirte hasta que vengas A levantar mi alma para mi eterno bien Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Amén